¿Qué pasa que es? Me pido en los antes Dile una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo. Aba. Aba. Tres. Arriba. Un, dos, tres. ¡Escucha! ¡Escucha! Em Barriga. ¡Usas! ¡ besteht! ¡Escucha! 3 4 4 4 4 5 7 8 9 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!